Nos traen los peores anticuchos de los políticos. ¡Qué cantidad de anticuchos que tienen! Uf, tenemos para rato en el siguiente reportaje. Pero no solamente de los políticos, sino todos los ciudadanos de Pia tenemos algún anticuchito guardado. ¿Tú tienes algún anticucho guardado? Por supuesto, pero ahora te los cuento después de este reportaje. Ah, ya, por favor. Tiene algo atravesado, tiene algo metido dentro de su espina. Una espina. Una espina en el corazón y tengo algo guardado que nadie sabe. Entonces tiene su anticucho. Dicen de su origen que viene de la época pre-inca. Otros agregan que es producto del mestizaje de la cultura negra y la colonia española. Bueno, nuestro sabrosísimo anticucho tiene dos historias acerca de su origen. ¡Qué guaranito, dale vuelta a tu hermanito! ¡O tu mamá te va a llegar! Los árabes desde ya conocían lo que eran los famosos kebabs. Entonces desde que venían los kebabs ya tenían la idea de los pinchos. Los españoles vienen ya con ese formato de los pinchos al Perú, de hacer las tradicionales brochetas. Entonces ya el peruano en aquel entonces pues solamente recogía las vísceras. Hablamos del peruano africano, ¿no? Del esclavo. Y él recogía las vísceras y intentaba hacer lo que veía en ellos, que eran las brochetas de carne, de lomo. El tema de los anticuchos no es tanto africano que les den, sino más que nada es prehispánico, o sea, parte de los incas, ya que utilizaban la quera de la carne. Y combinado con lo que eran los ajíes, era un método de conservación también. Y que el ingenio es ingrediente del buen cocinero. Por eso nos preguntamos, ¿qué pasaría si esos anticuchos de nuestros políticos pasaran a la parrilla? El cholo sagrado tiene que tener su toque de hués. Tiene que tener su toque de hués. Mashua, hoca, las mashas y las hocas acá. Un chimichurri andino. Cuidado. Que huela hasta Estados Unidos. Claro. Ese no regresa, no regresa. De repente con ese olorcito regresa. Puede ser. Se antoja, se antoja. Se va a antojar, se va a antojar. Y con ustedes, el anticucho, Cholo Power. Al menos este cholo no tiene orden de captura internacional. Tenemos acá la versión cosito. Viene a ser este tierno cordero. Bien, bien tierno, suave. El truco es de que no aplastemos la carne para nada. No hay necesidad de chancarnos. No, 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 solito, solito se cocinan ahí. Con ustedes, nuestro cordero cosito. Este cosito podría ir a la cárcel, pero por su criminal, sabor. Me sorprende porque es un anticucho vegetariano. Son gigantes, es un monstruo gigante de los hongos. De todos los hongos, este es el monstruo gigante. Sí, de champiñón, le han cortado las patitas para que no se escape. Sí, 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 no se escapa, si no se vuela. ¿Qué tal les van a hacer pisados, van a hacer aplastados, van a hacer pateados? Les van a dar un puntapié. Exacto, ¿no? Vamos a darles un poquito de cariño. Y ahora viene, pues, el monstruo. El gigante. El gigante. Están gorditos. Sí, están tremendos. Con ustedes, nuestro monstruo grande que pisa fuerte. Si este champiñón se fue de la parrilla directo a Francia, eso sí que no lo sabemos. Comenzamos ya con la parte Nikkei, la parte asiática. Pollo con cebolla china, pimiento y jolantado. Con una salsa teiyaki. Ponja. Han venido dos, ¿no? Son hermanitos. Son hermanitos, claro. Los hemos liberado. Le vamos a colocar un poco de ajonjolí negro, negra como el alma. Y vamos a poner lo que es el falso caviar de rocoto y pimiento. Con ustedes, la señora K. Los hermanos en salsa de teriyaki están unidos. Unidos en el sabor. ¡Mi saludo! ¡Mi saludo! ¡Mi saludo! ¡Marajo! ¡Suscríbete al canal!